¿Cómo se denuncia los últimos recortes aplicados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baracaldo? Entre ellos, decir que se reducen las cuantías a percibir para cubrir gastos de hipoteca y los gastos no cubiertos por Osaquidecha. Además de eso, como en años anteriores, se deniegan las ayudas a gastos relativos a necesidades primarias, como la alimentación o la instalación, mantenimiento, adaptación o reparación de instalaciones esenciales de la vivienda habitual o de la comunidad de vecinos. Un mes después de la apertura del plazo de solicitudes para demandar las ayudas de emergencia, nuevamente el gobierno municipal advierte a las familias que el límite patrimonial a establecer va a ser de 18.000 euros y esto contraviene de nuevo la resolución del 13 de agosto de 2015 por el Defensor del Pueblo o Ararteco, en el que se establecía que el límite patrimonial máximo exigido fuera el del gobierno vasco y que oscilara entre 33.500 euros y 53.000 euros dependiendo de si la unidad familiar se encontraba en desempleo, en situación de precariedad laboral o fuera pensionista. Añadimos también que el consistorio ha indicado a varias familias que denegará el acceso a las ayudas de emergencia, intuyendo por el número de citas que no podrá cubrir todas las peticiones alegando falta de dotación presupuestaria. Para establecer estas políticas de recortes, el consistorio se ampara en una disposición recogida que es la orden del 12 de diciembre de 2018 de la Consejera de Empleo y Políticas Públicas del gobierno vasco, en la que se establecen para 2019 las cuantías máximas para las ayudas de emergencia. Por último, queremos también resaltar que el tiempo de atención y resolución de expedientes por el equipo de ayudas económicas se está alargando aquí en Baracaldo hasta los seis meses, cuando en principio debería estar establecido para un plazo máximo de dos meses, si no se estaría vulnerando la ley del procedimiento administrativo común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!